Hola, yo soy Mariana Ángel y ella es Tatiana Valencia, mi mamá. Hoy les vamos a enseñar algo muy bonito, se ve muy bonito. Hoy vamos a personalizar un globo, les vamos a dar varias ideas. Varias ideas y también les vamos a contar de varios globos que pueden personalizar, como el globo Burba, que es el que en todo el mundo es el que más vemos que usan. Este es el globo Burbu. Somos de Fiesta Linda Decoración. En Facebook y Instagram nos pueden encontrar como Fiesta Linda Decoración. Este es un globo de lápiz y este es otro, solo que este es transparente y estos dos son de color. Y este globo es de foil. Vamos a trabajar con estos tipos de globo. Con estos tipos de globo. De látex. De látex. Burbuja. Burbuja. Y foil. Y foil. Bueno, vamos a empezar inflando este globo. El foil. Se llama Norbs. A veces le dicen Norbis. Pero también la podría decir foil. Todavía se le ven como bastantes arruguitas. Pues vamos a hacer más balde. Bueno, y además, el magma tiene un poco. Si no lo pueden inflar más. Y es el portecito para que se vea todo. Le ponés cinta doble faz o doble cara. Y la pole está pegando con el globo como si no hubiera quedado nada. Es el truco que ya usa. Bueno, lo vamos a dejar así. Sí. Así. Y para que no se nos inflate. Ya lo tenemos inflado. Y vamos a empezar marcándolo con el nombre fiesta linda. Este lo vamos a marcar con plotter de corte. Con plotter de corte. Y este papel es adhesivo para poderlo pegar en el globo que queremos. Y poderlo poner. Lo vamos a poner aquí en todo el centro. Este es el color. Este es el color. Y vamos a poner aquí en el centro. Nos vamos a ayudar de una rasqueta para que pase bien en la vestida. Eso significa, mi mamá, con la raqueta, lo que vamos a hacer con la raqueta. La rasqueta, mamá. Lo que vamos a hacer con la rasqueta es aplanar el adhesivo. Por si les quedan arruguitas. Y para pegarlo bien. Eso también nos puede ayudar con eso. Y después retiramos este que es el que nos ayuda a pasar. Retiramos este que nos ayuda a pasar. Aquí no hay problema. Despego. Pego bien. Despego. Pego. 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 Entonces, así ya nos quedó. Bueno. Y aquí también estamos poniendo... Del papel para pasar. Como no se encuentran en red. Ahora va a ser salida y colación. Si no pasa, pues vuelvan a apoyar el adhesivo. Ahí sí pasó. Si no... Lo van despegando suavecito para que... Explicando mejor. Si... Cuando la primera vez levantan el papel para... Para pasarlo... No se queda pegada... Las letras en papel adhesivo. Lo vuelven a apoyar. Lo apoyan bien. Intentan otra vez. Y hacer lo mismo hasta que... Queden pegadas las letras. En papel adhesivo. Bueno. Entonces, marcar. Con plotter. Es súper lindo. Lo único es que debe ser en un color. O debes hacer varios plotter. Para ir montando... Cada color. Esta es la primera idea. Sí. Este grado lo personalizamos con plotter de corte. Ustedes llevan simplemente... El diseño. Ya lo cortan. Y lo transfieren al globo. El segundo globo que vamos a personalizar... Es este globo de lácteos. Es R18. Hay un globo dentro del otro. Para... Para que el color sea más parecido al de nuestra marca. Les voy a mostrar con estos dos pequeños. Este es fucsia. Y... Voy a inflar el... El doble. Y... Miren que hay. Esta es la diferencia. Entonces voy a inflar este R18. Bueno, ya inflamos el globo. Cuando es doble globo es muy duro hacerle el nudo a los dos. Entonces con que le hagan el nudo al que está adentro es suficiente. Para personalizar este globo vamos a usar adhesivo. Nosotros, yo diseñé unas mariposas con los colores y los mandé a imprimir en papel adhesivo. Entonces, mira, aquí ya las tengo, ya las recorté. Este es papel adhesivo. Ustedes pueden conseguir en el mercado adhesivos. Pueden conseguir letras. Y con esto pueden marcar los globos. También hay muchos adhesivos de niños. Para marcar globos de niños. Hay de todos los tamaños. Entonces pueden utilizar ese recurso. Este globo lo marqué igual en el anterior. También para mirar la diferencia. Pero recuerden que ustedes pueden comprar adhesivos de letras. Aquí. Y escribir el nombre de la persona. Y ya le voy a poner el adhesivo que diseñamos. Las mariposas. Bueno, la voy a poner por aquí arriba. Recuerden, la forma del globo es circular. Entonces no pueden tener cosas muy grandes. Porque entonces no le va a dar bien la forma. Le va a quedar arrugas. Si es, por ejemplo, un cuadrado y quieres pegar el cuadrado. Pues entonces no se va a acomodar bien en el globo. Y te van a quedar muchas arrugas. Voy a poner otra por aquí abajo. Voy a poner esta por aquí. Me quito el adhesivo. Y la voy a poner por aquí abajo. Hacia el otro lado. Lo mejor es pegarle el centro hacia afuera. Para que no queden burbujas. Bueno, miren aquí. Ya pegué las mariposas. Esta la pegué un poquito más arriba de lo que quería. Pero ahí tienen la idea. Vamos con los globos transparentes. Esta es burbuja que es hecha de plástico. Y este es un globo transparente que es hecho de látex. Para estos globos, otra opción para marcarlos es tener la muestra, tener el molde. Ponen su globo encima. Y con un marcador. Le escriben. Aquí lo estoy delineando. Ya cuando lo infle. Lo pintaré bien por dentro. Ya ustedes si quieren lo pintan de una vez. Pero igual cuando se infle. Le van a tener que dar una retocada. Listo. Ya lo paseé a este globo burbuja. A este le voy a poner confeti azul. Y para que el confeti se pegue a la burbuja. De esto ya tenemos un video. Pues le voy a poner hype loud. Bueno. Aquí le voy a. Estoy dando muchas vueltas. Yo le hago un nudo normal. En este caso esta burbuja no es. De una buena marca. La marca es muy importante. Para que ustedes estén seguros. Que no se les va a explotar. Que les va a durar. Que les infle bien. Aprovecho para decirles. Que el tamaño. Que tenía de muestra. Es de. Es igual a este. Pero. Como lo hice. Inicialmente. De ese tamaño. Y el globo se infló. Ahí no lo alcanzan a ver. Pero creció. Entonces. Si lo van a calcar antes de. Deben hacerlo más pequeño. De lo que quieren. Porque cuando inflamos el globo. Va a quedar más grande. Deben tener en cuenta lo del tamaño. Esto. Bueno. Entonces. Vamos a darle un. Un bombazo a cada globo. Para que nos puedan caber todo. Ok. Mi mamá. Este globo. Delante. No es grande. Si es grande. Pero no es que sea tan grande. Como la burbuja. No. No. No significa que sea. Como tan grande. Es más pequeñito. Aquí ya le hice el nudo. ¿Verdad? Le cortamos. La colita. La colita. Y. Y vamos metiendo los otros. Pues para que sea más fácil. Inflas. Y metes el otro. Vamos a tirarnos de este palito que teníamos. De ese palillo que teníamos. Para meter los globo más fácil. Oh. No importa si se desinfla. Ustedes lo vuelven a inflar. Pero aquí ya está. Vamos a meter el. Un globo. Y dos globo. Entonces vamos a seguir metiendo estos dos. Nos debe quedar así a parita. Pues para poderlo inflar. La boquita afuera. Pero. La bomba completa. No nos queda afuera. Solo una partecita para poderlo inflar. Aquí está. Aquí van dos. Dos globitos. Un globo. Un globo anajado. Así es mi amor. Los meten como les estoy explicando. Vamos a poner el otro. Ya saben. Si van a cortar. El globo. Ya saben. Si van a cortar. La colita. No pueden cortar. Después del nudito. Porque si quieren que el globo. Les quede inflado. Y quieren cortarle a la colita. Pues. Deben. Deben cortarlo. Después del nudito. No antes. Porque se los desinflan. Ya vamos por el cuarto globo. Ya vamos por el cuarto globo. Así. Así. Así que llevamos cuatro globitos. Sí. Vamos con el quinto. O sea, el globo. Ahí alcancé a meter el globo sin que se desinflara el globo grande. Y le voy a hacer el nudo. Les hacen el nudo para que no se les desinfle el globo. Bueno. Aquí voy a meterlo nuevamente. Como lo hace. Ahí está. Como lo ha hecho con los. Voy a inflar el grande. Para que me dé espacio. Para inflar el pequeño. Y no dejan que se desinfle. Hasta que inflan el globito pequeño. A ellos les puede quedar difícil. Hacer esto. Inflarlo. Sin desinflar el grande. Pero eso. Así. Uuuu. Ya metimos todos los globos. ¿Cierto, mamá? Sí. Ya los metimos todos. Entonces así. Así. Ya vamos a inflar. Miren todo lo grande que es. Lo vamos a dejar así. Es bastante grandecito. Y ahí tienen los globitos. Es redondito. Oye, los incestos. Hay veces se le pegan los globitos. Listo. Le ponemos el nudo. Y le vamos a poner una mariposa. Es todo lo que les queríamos contar. Nos vemos en el próximo video. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video. Gracias.